Bienvenidos a un nuevo video de Hairplay89 y bienvenidos a San Fernando RP. En esta ocasión estamos en este servidor para probarlo como siempre, para conocerlo con nuestra queridísima e inmortal Marta Chusena. Bueno, digo inmortal porque si vieron el video del especial de Halloween que tiene Marta se darán cuenta que es inmortal realmente. Si no lo vieron, se los recomiendo. Antes de comenzar quería mostrarles el hermoso banner que me regaló OJET. Miren, tenemos a Martita en el medio, a la izquierda el personaje que uso en Among Us y a la derecha el personaje que uso en Stamble Lois. Y atrás el Hairplay89 gigante y bueno, en mis redes sociales. La verdad está muy bueno, me encantó, gracias OJET. Este es su canal, te invito a que lo visites y que mire sus videos, están muy buenos. En sus videos él sale a la calle a preguntarle cosas rarísimas a las personas y obviamente a preguntas raras, respuestas aún más raras. También me gustaría que vayan a su último video y que le coloquen en los comentarios. Gracias por hacerle el hermoso banner a Hairplay89 y se lo comentamos. Hola, señora, ¿mecesitas algo? Ay, nene, sabés que estoy perdida, me podía alcanzar a la ciudad, nene. Eh, dale, dale, suba, suba. Pará, 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 subí acá adelante, voy hacia atrás. Sí, dale, dale. Ay, nena, esa voz la conozco, nena. No te conoceré de algún lado, ¿no? Voy a decir, voy a decir. Ay, bueno, nene, gracias, ahí me subo. Con cuidado, con cuidado. Gracias, nene, gracias. Pongas el cinturón que acá manejan, doctor. Ahí está, nene, gracias. Ay, vos, nena, te conozco de algún lado, nene. Tu voz me es re familiar, nena. Nena. ¿Qué le pasó? Se quedó dura. Ay, nene, ¿qué le pasó? ¿Se durmió? Debe tener problemas que tenía un hermano mío, nene. Vos estabas hablando normal así con él. Y se dormía, nene, se dormía. No, veía, ¿qué fue? ¿Qué fue? Estoy parándolo, ahora y más, desde acá atrás. Ay, nena, y contéstame si te hablo, nena. ¿No ves que soy una señora mayor? Yo, querida. Manejá él. Manejá él. ¿Qué te pasa? Eh... Ay, nene, qué agresivo. Una mujer grande. Ay, cuida tu boca, nena. Ante nada, lo modales. Disculpe. Ante nada, lo modales, nena. Eh, amigo, amigo mío. Nene. Nene. ¿Qué no sabe manejar? Manejá bien, nene. Negro, manejá bien, negro. Manejá bien. Bájate la... Nene. Ay, nene. No, no, no. No me conciencia eso. A ver, nene. No, no, no. No podés ir así. A ver, mi negrito. A ver, mi negrito. Que haya paz, nene. No. No sean así. ¿Cómo, negrito? De cariño. ¿Sí? Mirá, nos vestimos iguales nosotros, nene. Tenemos verde la remera. Buah. Nene, me quedó la puerta abierta, nene. Váyase, tranquila. Váyase, tranquilo. No tienes fuerza para... Dale, que nos tocan el claxon atrás, nene. Y la acción a dos por hora, claro, que le van a tocar el claxon. Vamos, vamos, claro. Bueno, bueno, no te vas por lenta. El que no me vas por lenta soy yo, gato. Después te pongo una multa, ¿sabes? Vamos, nene, va. Déjalo, ya, nene. Vamos, nene. Vamos, nene. Sí, respetá, no es que somos policías, pelotús. Pero, Franco, vos no podés ir así. Yo te lo digo bien, loco, ¿me entiendes? Usted es policía, nene. Sí, sí, es policía, por eso lo paro y le digo que no podés manejar. Pero no tenés uniforme, nene. No podés hacer eso, vos. No, no, escúchame. Escúchame, señorita. Yo estoy parando. Yo nunca dije que se pararan por neófono. ¿O no es así? Claro, yo estoy... Es una discusión. Es una discusión que tenemos los conductores. Él estaba manejando 20 por hora. Eso es lo que pasa. Yo creo que le vamos a tener que hacer una multa. Llamamos a... No, no, no. ¿Por qué no te dicen que se le hagan un servicio ahora? ¡Ay, que aquí los homo, nene! ¡Vamos, vamos! No, 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 no. No, nunca dije que hacer una multa. Nunca dije que hacer una multa. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Sí, sí. Bueno, tú hacéis y váyase. Quédese tranquilo. Aparte, vamos con una anciana. No se dan cuenta. ¿Y qué tiene que ver? ¿Y para qué lleva la anciana ahí? ¿Pero qué tiene que ver esto? ¿Cómo qué? ¿Para qué, nene? ¿Para qué lleva la anciana ahí? ¿Para qué lleva la anciana en la ambulancia? ¿Y vamos al hospital, nene? ¿Qué vamos a hacer? ¿De paseo? No ponen la ropa de trabajo. Pero si es una emergencia, no. Supongo que es una emergencia. ¡Me duele la cadera, nene! ¡Vamos al hospital! No se ponen la ropa de trabajo, nada. Tienen que ir rápido. No tienen que ir a 20 por hora. No, pero retírese por favor. No, pero retírese por favor. No, pero ¿qué ha pasado? Yo le dije que vaya despacio por mi cadera, nene. Vámonos, vámonos. Vale, vale, tú vas a ir tranquila. Señorita, vale, váyase. ¡Qué quilombo, nene! ¡Qué quilombo, nene! ¡Vamos, vamos! ¡Manejá bien! ¡La próxima vez que manejé mal de agua, muestra puta! ¡Ay, qué pesado! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, qué pesado! ¡Qué son, nene! Es que son así de la ciudad. ¡Ah, acá está Lupita! ¿Cómo que? ¡Wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Ah, mira! ¡Vos sos una ambulancia, nene! ¿Qué? ¿Qué pasó? Está esperando el plato. Está dando así, circulando así, dejando la sirenita. ¿Por qué? Pero... ¿Es una ambulancia? ¿Es una ambulancia? ¿Usted? ¿Es un hombre que se crea ambulancia, nene? ¡Déjalo, está bien! Pero capaz que necesite ayuda. ¡Otra vez vos, nene! ¡Ay, Dios mío! No, 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 no. Me voy a poner una multa. ¿Qué? ¿Nene? ¡Nene! ¿Qué tengo ahí adentro? ¡Nene! ¡El policía! Pero no soy farmacia. No, no, pero necesito una pastilla, necesito... ¡Nene, el policía! Escúchame, ayer tuvo un accidente... ¡Nene, el policía! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y bueno, pero... Andá a la farmacia. ¡No hay ninguna farmacia abierta! ¡Nene! ¡El hombre este que se crea ambulancia! ¡Hacelo una multa, nene! ¡Está circulando por acá! ¡No tiene luz prendida nada, nene! ¿Quién viene como ambulancia, señora? ¡Él, él! ¡El! ¡El ciclo del local! ¿De dónde? ¿En qué auto venía? ¿En qué auto venía? ¡No podemos poner multa! ¡En una ambulancia! ¿No ve qué está haciendo? ¡Wii, wii, wii, nene! ¡A los compañeros! ¡No, acá hay... ¡No podemos poner nada a rayos por la de Sardinia Puig! ¡Nene! ¡Ah, cierto! ¡Nena! ¡Vamos adentro al hospital! Bueno, no tendrá... ¡Hay médico acá, nene! Yo, yo... Yo... ¿Viste que me lo dice anoche? Yo me lo regalé... ¡Ah, abuso, doctor! ¡Nene! ¡Nene! ¡Vení, nena! ¡Vení! ¡Nena! ¡Tomen esto! ¡Tomen esto! ¡Y lo de siempre, nena! ¡Me duele la cadera! ¿Quién es la vida? ¿La cadera? ¡Sí, nena! ¡Qué fecha mierda la vieja! ¡Sí! ¡No se saben ver... ¡Se estoy escuchando, nene! ¡Doctora, ¿le puedes decir algo? ¡Más respeto! ¿Cómo le vas a necesitar? ¡Pero de aquí hay algo feo! ¿Se cae o algo? ¡No, nena! ¡Lo de siempre! ¡La cadera siempre! ¡Me duele! ¡Estos policías! ¡Me parece que no hacen nada acá, nene! Nosotros estamos paseando nomás Estamos fuera de la sala Acá, en la sala del hospital Pasean, nene No hay otro lugar más lindo ¿Y el paracetamol? ¿No me lo viste? Yo le di el paracetamol Yo se lo di Pero... No me dio la receta ¡Las de hierro, boludo! ¡Qué, nene! ¡Qué, nene! A ver... ¿Le gustó la ciudad nueva? Sí, estoy conociendo, nene Estoy conociendo todo Recién... Recién... Acá hay dos policías que no trabajan, nene El negro de verde y el blanco de negro ¿Cómo, negro? ¿Cómo, qué negro? No, no, perdón El de negro y el de verde Quise decir nene Escúchame, escúchame Bueno, espere, espere Escúchame Nosotros no podemos hacer nada Porque estamos fuera de servicio ¿Entiendes? Pero tienen que estar acá, nene ¿Dónde hay? En el hospital No hay otro lugar más lindo, nene Pero, Marta, coménteme ¿Qué le pasó, Marta? Coménteme, ¿qué le pasó a Marta? A ver, cuénteme Me duele la cadera, nene ¿Otra vez no era que estaba bien? No sé qué me pasa, nene El doctor me manda a caminar Y después Ella me dice que me hace mal caminar Ya no sé qué hacer, nene Me duele la rodilla, nene Mañana va a llover Bueno, Marta Bueno, Marta Vamos a hacer una cosa Terminan de curar Y la llevo a cierre Por la ciudad, ¿estámos? Bueno, nene Me tengo que ir, me tengo que ir Adiós ¿Por qué no le hacen una operación? ¿No le pueden hacer una operación? ¿Pero no se le puede ir? ¿Doctora? Para, 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 para Y para Una proceder ¿Pero qué tiene que ver eso? Same, Same, acuda a un A un choque El negro de verde Me molesta, nena Same, acudo a un choque Un choque de una moto El de negro El de negro y el de verde Me molesta Dejen de joder Me voy a meter una piña a cada uno, ¿ok? Uh, tú Puedes ir al llamado Ya vengo Vayan, nene Hay un choque, Same Ay, nena Por fin, sola Sí ¿Qué andas haciendo por acá? Sola Y vine a pasear, nena A ver, te digo Que un doctor me dice Que pasee Que camine Que ande por todo lado Y yo visito Toda la ciudad, nena Vamos a A patrullar Con una ambulancia Ay, ¿puedo hacer eso yo, nena? Sí, sí Yo manejo, vamos Ahí vamos, nena Ah, te di las pastillas No, nena No me diste nada Ahí está, nena Gracias, gracias Me tomo una hora, nena Eh, sí, una Sí, como quieras O Las podés tomar cuando Te vas a dormir O cuando te levantás Ahí tomo una hora A ver si A ver si me hace algo Me pongo el Ay, nena Cuidado No lo vi No lo vi ¿Cómo no viste? Tenés que usar Anteojos, nena Es grande el cartel No lo vi En serio Ay, nena ¿Qué pasó acá? Eh, llamó La policía Solicitando a A un médico No sé qué pasó Hola, nene ¿Cómo le va, señora? Bien, bien Acá andamos ¿Vos? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Por qué hay tanto auto acá, nene? Estaburando Hubo un accidente Una moto, señora Uy, está bien El de la moto Sí, ahí lo está tratando Same Vamos a ver Ay, nene Pero ¿Qué te viene? Parece No sé Estaba tirado Estaba un compañero mío Solamente De los compañeros Y el señor Estaba tirado Y la moto Así, tal como No Vamos a Same Y bueno Acudí de Same Voy a rezar Rosario Para que se recupere, nene Sí, sí Ay, claro, nene ¿Vos no? Y todos Somos crecientes Sí, sí Ay, bueno Entonces Agradecido con el de arriba Qué linda frase, nena Sí, sí, sí Lo voy a usar A más menudo Sí, en serio Sí, claro Bueno, señora Me retiro Voy a seguir con mi trabajo Ay, que tenga buena suerte Y que el de arriba Lo bendiga, nene Gracias, gracias El de arriba Adiósito Eh Podríamos usar el helicóptero, ¿no? ¿Eh? El helicóptero ¿Por qué, nena? Me da vértigo eso Aunque pesándolo bien Nunca anduve en helicóptero, nena Ahora Ahora hablo con el director de acá Y le digo ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No sé Eh, me rechocé contra una moto Lo es re duro A mí, se la llevo el diablo Ay, este es el que chocó De la moto, nena Sí, sí Bueno Y que se zarpó ese pibe A mí estaba tirando Willy Yo fui, amigo No sé, amigo Es que no sé Pasó demasiado rápido Ni los vi Bueno, a ver, vení Vení, bueno, vení Dale, dale Hola, señorita Hola, nene ¿Cómo estás? ¿Viene usted? ¿Qué está haciendo, nene? Trabajando aquí Trabajando aquí Dándole el duro ¿Está entregando pizza, nene? Soy nueva ciudad, yo Sí, sí Nueva ciudad, yo Ay, qué bien, nene No No cometa delitos, nene Yo no Yo soy 100% legal, eh Estaba viendo Si me podía contratar aquí Al semen Al semen ¿Al qué? ¿Al semen? Al semen Ay, nene Había escuchado cualquier cosa Disculpa No, no se preocupe No se preocupe Ay, bueno, nene Y tenés que estudiar Para trabajar acá Me parece Bueno, cualquier cosa Bueno, nene ¿Cómo se llama usted? Marta, nene Marta Marta Chusena Bueno, señorita Marta Tenga un buen día Igualmente Igualmente Creo que tenga Buen día Bueno, vamos a esperar Acá a la chica Que no me acuerdo el nombre Creo que no le pregunté Todavía Creo que Marta No le preguntó el nombre Chus, chus, chus Nena Ah, no te vi Ay ¿Vamos? Vamos, nena Un helicóptero Muchas gracias, compa Bueno Nos vimos No, de nada De nada Dale Te dejaron usar, nena El helicóptero Sí, sí, sí Ya le pedí permiso Al director Pero el tema Es que no sé Cómo subirme al techo Ay, nena Una escalera Tiene que haber No, alguno de estos autos Es suyo O sea, el de la derecha Mejor dicho Elena, escúchame, nena ¿Qué? ¿Vos sabés dónde me puedo comprar Un celular acá? No, ni idea Porque ni yo tengo Celular Ay, nena Después vamos a averiguar Y vamos a comprar Dale, dale Igual no tengo ni plata Ay, nena Cierto Ahí vino el de la pizza Nene Tiene comida Tiene comida para No puede ser otro paciente A mí o no sé ¿Y tal cómo le va? Cleo Cleo, tenés comida Para ella, nene Tiene hambre ¿Cómo, cómo? Si tenés comida Ah, no Ay, tenés ¿Tenés una pizza ahí Dentro de la caja? No, de hecho no Esta es la única Que tenía La cabra de Ay, bueno, nene Oh, oh Marta Tengo que acudir Al llamado ¿Me acompañás? Vamos, nena Vamos, vamos Vamos, vamos, nena No, no me quedé más Y después averiguamos Dónde... Cuidado El cartel, nena Otra vez Después vamos A averiguar Dónde compramos El celular, nena Disculpa Que me dieron Me dieron un pedido En mina Y no sé si va a estar Entre por acá ¿Le corro la patruta? Sí, señor Me hicieron un pedido En mina ¿Yo puedo pasar? Vamos, nene No, no, no Uy, bueno ¿Quiere comida? Porque ya me sobró La de pedido Si cualquiera Eh, si te necesito Ahí hay más gente Aquí lo tenemos Yo me quedo acá, nena Anda tranquila Bien, mientras vemos Lo que está pasando acá Llegamos al llamado Como la señora Nos vemos de vuelta Ay, sí, nene Parece a propósito Esto Hay mucho accidente Acá Sí, sí, sí ¿Y qué estás haciendo ahora? Y justo íbamos a dar una vuelta En helicóptero Me dijo la chica Y la llamaron acá De emergencia Claro, claro Yo me quedo acá Para cuidarla Por los Las personas Que van a estar acá Por ahí Está bien, nene Está bien, gracias ¿Vos sabés por la duda Dónde puedo comprar Un teléfono? Sí, sí Ahí ¿Viste la plaza? La plaza O en mecánico Por ahí en la vuelta Pueden encontrar ahí Bueno, nene Ahora cuando Cuando venga la chica Le digo Gracias, nene No, dale Bien, mientras vemos Todo el rol que hay acá Que están cumpliendo Los chicos Que lo están haciendo Muy bien Hay dos accidentes No sé si son heridos De bala o qué Pero están Están roleando Que los curan Que los llevan Al hospital Y todo Quería decirles Que si les está gustando Lo que ven Que le den like Que se suscriban Y que compartan Con sus amigos Que eso Me ayudaría muchísimo La puta madre La concha de la lora Tengo una herida En el pie No me ve Que tengo Una venda En el pie Por eso Camino Rengo Y asumíte El coso No, no No, no Preocupate por los demás Preocupate por los demás Yo, yo estoy Yo, estoy yo Bueno, andás cálido Entonces, si te va a estar bien Andás en un perímetro Cierro con vallas Y todo No, no Hagan un perímetro ¿Quién se llega? ¿Se llega a la fuga? ¿Se llega a la fuga? ¿Se llega a la fuga? Parece que uno se llega a la fuga Pero tengo las motos Rotas allá Del otro lado Boludo No, 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 no Y señora, ¿no está aburrido? ¿Está esperando acá? Y un poco me aburro, nene Comisario Toma un vehículo Toma un vehículo Ayer y procedo a armar un perímetro en el puente ¿Cuál es que es el primero que pasa? Quedate con la señora un segundito Que alguien venda aquí un segundito Que... Ah, Martita Listo Vale, vale Martita, ¿está bien usted? Marta Sí, nene, estoy bien yo Un poco aburrida, pero bien Ah, está bien, quédese Tranquila que estoy a su lado Gracias, nene ¿Y vos cómo estás? ¿Estás herido? Sí, tengo una herida en el pie Pero estoy tranquila No pasa nada ¿Cómo es? ¿Usted informó que había escapado? No, yo estaba tirado hacia atrás Y me... Cuchito me agarró El director de examen Y me curó la pierna ¿Cuántas personas eran? ¿Cuántas personas eran? Yo me he chubiado a dos Uno lo tacié Y el otro me bajó Me tiró un tiro en la pierna Y salió huyendo No sé dónde fue No sé si lo batieron ustedes o no Ya, después vamos a hablar Vamos a activar el cual No quiero escuchar la tele, nene De qué terrible, pelotudo Tengo una herida en la puta Acá es la tele de la mente Estamos escuchando la radio acá, nene Ah, en la ambulancia, claro Sí, nene, en la radio, en la ambulancia Estoy escuchando la noticia ¿Y qué estaba diciendo la noticia? Que hubo una tienda, ¿no? Sí, nene Igual están hablando de todo lo infectado De la fase 3, todo, nene Ah, de la... Ah, sí No, no, lees por el labir Porque ya no tenemos cordón Escucha, nene, escucha Tenemos que estar a un metro de distancia con vos Tomáte la Que va a contagiar contra mí No, de tener tanto No importa, no tengo barbijo Martita es la mejor Siempre sale a caminar Pero Martita, Martita, Martita ¿Qué pasó? Lo corté en la ambulancia No sé qué te pasó Me dieron de bala en la... Brazo a mí ¿En el abrazo? ¿En el abrazo? Ah, mira A mí me dieron un balazo en la piel A mí me duele el rodilla, nene A vos te duele el cadera El cadera, me duele, nene Me duele el rodilla Mañana va a llover, nene A mí me duele el asculo Hoy vi un negro policía, ¿sabés? Ah, sí, es este Dios Mire, escúchame, señorita No sea así Porque yo ahora termine haciendo una inicia Es lo que vi, nene ¿Qué querés que haga? Pero, para, para, para ¿Era? ¿Era gordo o flaco? No, era uno de negro y un policía, nene Soy yo Pero, pero ¿Era gordo o era flaco? ¿Quién es, nene? Era medio gordito ¡Uy, nene! ¿Qué es eso? ¡Ay, nene! ¡Ay, tengo miedo! ¿Qué pasó, nene? Lo dejo acá, Martita, por las dudas Sí, está bien, nene, está bien Gracias, nene Están todos locos Ahí lo estaban curando Y ahora lo llenó de balas de nuevo, nene Voy a tener que esperar media hora más acá Señorita, ¿Usted juega a la Mongux? Sí, nene, a ver, eso es juego Mi nieta me enseñó Estamos en el laburo, gome ¿Vos sabés, nene? Soy impostora, nene, y gano siempre Nadie me descubre Pero no, no lo distraiga con los videojuegos Porque lanzamos acá a lo importante Después, pasame tu número, nene Y jugamos Hay un pelotudo que se llama Herplay Y no sé cuánto ¿Lo conocen ustedes? No, no lo conozco Es alto piloto, encima se hace jugar al impostor A eso, a la Mongux Se hace el impostor Y encima al tremendo boludo ¿Usted lo conoce, señora? No, nene No, no lo conozco, nene ¿Dónde está la chica, nene? Mi amiga Está allá, pará, eh Decirle que la estoy esperando todavía ¿Qué? ¿Qué me digo? Esperamos, vos no me iba a como casi Vos me tenga cuidado Viste el auto de Sam, eh Sí, 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 no, igual la acerqué a Marta La acerqué a Marta para que esté más segura Ah, ya está listo No, igual ya está el sujeto Perfecto, yo aunque me voy ¿En qué me voy yo? ¡Aguante, marulio, nene! Ahí está en la... Ahí está en la... Ahí está en la... Ahí está ahí Vamos, marulio Suena Suena, suena la radio fuerte Hay una bolacha Bájale un poquito, Marta Ay, sí, disculpa Estaba escuchando la música de marulio, nene ¿Qué pasa? Eh... Maserati, toma el arco Dígase Ay, Dios mío Marta Nene Ahora, ahora viene conmigo Ahí estoy esperando a... A mi amiga, nene Perdón por dejarla sola No, pásame Llévenselo Hola, nena Pobre Marta Te falta mucho, nena Este metal es de 20 años Vamos a meter la decisión Perdón, perdón Nena Arrugado y chato, nena Hasta luego, nene Cuídese, sí, nene Bueno, nene Nena Ya sé dónde comprar celular, nena Ya averigüé mientras estaba ahí sentada A la vuelta del mecánico, nena Bueno, vamos Ah, cuidado, nena Tarde porque me tocaron dos pacientes que uno tenía todo... Estaba todo baleado en la parte del chorro y el otro Ay, nena Te dieron licencia vos, nena ¿La sacaste bien o no? No No tengo ni documento Ay, nena, con razón Estaba así manejando ¿Qué me decían, nena? Que me tocó un paciente con todo el torso lleno de balas Ay, nena Quiero andar en helicóptero ¿Me das permiso? ¿Pero sabía andar? Ay, nene Nene ¿Ves ese cartel verde? ¿Podemos ir los tres? ¿Nene? ¿Ves ese cartel verde? Lo chocó tres veces el cartel de ese nene Vamos los tres Vamos los tres Vamos, vamos ¿Pero vas a manejar vos? No No, nene, no la dejes manejada, por favor No, no, no Bueno, ahí lo bajo el clip Dale, dale Bien, nene ¿Dónde sube? Bien, nene Ah, fracking, fracking Claro, nena, vos no sabes eso, es re normal Uy, un quilombo Ay, nena, qué emoción No tengo peluca, nena Yo uso fluvel de manzana, nena Vamos Martita, no voy a caer en helicóptero Ahí estamos, nene Joder, parqueo, merda Parquea Ay, qué lindo, se ve todo de arriba, nene Mira ahí se está nadando, está loco ¿Las ve? ¿Qué? No veo nada No veo nada No veo, nene Cuidado, nene Sí, sí, está muerto, boludo Ay, nene, un cadáver encontró Está bien ahí, Martita Sí, nene, qué pasó Mire, 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 no sé, se ahogó este Ese no será uno de los fugitivos, nene Escuchó a un policía decir que se le escapó uno Uy, no sé Llamá a la policía, nene ¿Se escapó? ¿Un chorro? Sí, se había escapado uno Así escuché yo Pero no tenemos celular con Martita Ay, nena, teníamos que ir a comprar un celular Pero, pero avisa Sí ¿Pero es la radio del departamento? ¿Pero qué aviso? Que hay posible sospechoso Avisa, nena ¿Cuándo estaba esperando en la camioneta, nena? En la del SAME Ah Escuché que uno se escapó Sí, 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 sí Pero al final lo agarraron Ay, bueno Y bueno, amigos Esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Si es así, denle like Si les saqué una sonrisa Si les sacamos entre todos una sonrisa Dale like y compartí con tus amigos Suscribite si querés más contenido como este Venite al Discord conmigo y con todos los chicos Para jugar juegos diferentes Y pasarla muy bien Así que nada Sin más que decir Nos vemos en la próxima Chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video